Mi nombre es Juan Tirado, soy extremeño de Barnandum, al lado de la bodega en Trujillo, Bodegas Habla. Soy uno de los propietarios de la bodega, copropietario junto con José Cibantos, y mi cargo ahora es el de administrador único de la sociedad. Somos extremeños, tenemos ahí otro tipo de empresas también, somos ganaderos, tenemos vacunos, caballos españoles, olivos, y bueno, pues tenemos gente emprendedora, y tenemos nuestras propias empresas en Madrid, pero yo tenía muchas ganas de invertir en Extremadura, e hicimos grandes estudios con grandes profesionales, y vimos que podía ser una tierra muy apta para el viñedo. Son tierras poco fértiles, poco profundas, que a la vid le cuesta más trabajo encontrar el agua, pero por eso salen estos vinos tan ricos. Entonces, bueno, pues sabéis que las botellas son negras, tintadas, que son muy elegantes, hay críticos y hay muchas personas que lo comparan con el Chanel, no sé si será por los colores o también por la numeración, el habla número 5, el habla número 6, el habla número 7, el habla del silencio, que yo creo que es un poco un equilibrio de todo, por eso quizá la gente le está teniendo tanto éxito a los vinos, y por si de luego porque ponemos muchísimo interés, muchísimo cuidado en hacerlos, son viñas ecológicas, estamos muy encima de ellos, lo hacemos con mucho cariño. Son botellas diseñadas para nosotros, es un tinte especial, y son botellas muy, muy, muy elegantes. Del número 1 al número 5, están totalmente agotados, o sea, los coleccionistas lo están buscando, lo que puede quedar en alguna biblioteca, lo que puede quedar en algún restaurante, pero a la bodega nos demandan y no tenemos. Entonces, ahora en este momento están el número 6, que es el monobarietal Sirat, y el número 7, que es el Coupage, y el habla del silencio de la añada de 2009. Los habla del silencio tienen 6 meses de barrica y 6 meses de botella, por eso le llamo el hermano pequeño de habla. ¿De dónde viene el hombre de habla? Pues mira, nuestros asesores franceses, que llevan 40 bodegas por todo el mundo, claro, trabajamos en equipo, entonces, con nuestro director creativo, vieron que los vinos eran tan perfectos, y dijeron, pues esto es como la obra del Moisés de Miguel Ángel, que Michelangelo lo que quiso ver es traerle, pues, lo que le faltaba, solamente la estatua, que era el sonido, el habla, la palabra, ¿no? Y entonces le dio un martillazo en la rodilla, y le dijo, habla. Y le dije, bueno, pues este viene a pasar hasta 20 días que el Moisés, solamente le falta hablar. Y el habla del silencio viene porque hay un Aristóteles que tiene una frase que dice que si no tiene nada que decir, inteligente que decir, que hable del silencio. Entonces, bueno, pues son, quiero decir que detrás de cada nombre hay una historia, ¿no? Que es, bueno, lo bonito y además a la gente le gusta escucharlo y además que es verdad, lo hemos puesto el nombre de verdad porque estamos convencidos de que es así.